¡Ajá! ¡Yamila! ¡Ah, bueno! ¡Mira qué lindo! ¡Yamila Piñera! Muy bien, Yamila, por un equipo de sonido. Cuando te diga va, empiezas. Suelta el péndulo y me dice uno. ¡Glorito! ¡Ya va! ¡Corre, corre, 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 para! ¡Corre, corre, 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 para! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! Yamila, el equipo de sonido. ¡Au! ¡Me desnucó! Y por un... ¡Au! 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 No, acá me... no, acá me pegó. ¡Au! ¡Au! Oye, a ver, la repetición. Le faltó mucho para... ¡No le faltó nada! ¡No me faltó nada! El último, creo que tiene un poco más. Yo creo que me aprecio un poquito más. A ver, ya está, le falta... ¡No! ¡Yamila! ¡Au! ¿Qué? ¡Ya! No, es que no se puede, entonces... ¡La gente dice! Una segunda oportunidad, con la justa se le da al papa. ¡Claro! Con la justa se le da al papa. Con la justa se le da al papa. A menos que venga después con una propuesta interesante para el público. ¡Claro! ¿Qué nos podría ofrecer Yamila Piñero? Uy, no, le ponen la música, se empieza... ¡No! ¡No! Para eso sí estamos, que la dejo. ¿Toda la ropa? ¡Ah! Pero si no, tú decides, si no, no hay ningún problema y dejamos, se queda acá nomás, ya no hay ninguna segunda oportunidad. Tú decides, sí, sí, bacán. Y si no, lo dejamos acá y te aplaudimos como siempre y listo. Queda ahí nomás. Muy bien, entonces, fuerte la palma para Yamila Piñero. No, no atacó, chicos, no atacó. ¡No, nada! Fuerte la palma para Yamila Piñero. ¡No, nada!